Música Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación del nuevo libro de Raúl Eduardo Chao. Gracias a Herencia Cultural Cubana, su presidente Luis Meyer, al Instituto de Estudios Cubano por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Estamos bautizando un nuevo libro de Raúl Eduardo Chao, Jimaguayú, la guerra hispano-cubana-americana, el tercero de la serie En búsqueda de la nación perdida. Novedad, novelas históricas o historias noveladas que sacuden la historia, porque pienso que Raúl está consciente de la tremenda importancia que tiene para los cubanos el rescatar nuestra maltrecha historia y volver a presentarla a las nuevas generaciones tal como fue, como es. Raúl Chao es un autor un poco insólito. Se le tenía consideración por sus conocimientos científicos, sus dotes como profesor, sus éxitos empresariales. Y ahora Chao nos está revelando su faceta de historiador. Primero fue Contramaestre, donde hace un estudio muy completo sobre la juventud de Céspedes. Luego Baraguá, con la figura de Miguel de Aldama. Y ahora es Martí y la guerra de independencia. Entre estos tres libros está también Poetas y Memorias de Cuba, que es una lúcida mirada a Cuba a través de la poesía. El esfuerzo de investigación histórica que se muestra en estos libros es extraordinario. La forma de presentar la historia la hace más atractiva al lector. Es un relato erudito y muy objetivo, muy agradable de leer, muy difícil de dejar. Yo quisiera de corazón felicitar a Raúl Eduardo Chao por estos libros y los que ahora está preparando. Está logrando lo que se propuso, encontrar a su Cuba perdida. Y no se queda con ella, se la está exponiendo a todos, la está enseñando muy bien. Pero para hacer la presentación, el estudio del libro, tenemos hoy un panel muy interesante y preparado. Primero, el señor José Acel, investigador asociado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. El doctor Acel fue profesor adjunto de negocios internacionales en la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Miami. Tiene licenciatura y maestría en Administración de Negocios y un doctorado en Estudios Internacionales. El doctor Acel es autor del libro, Mañana en Cuba, publicado en el 2010. Con ustedes, el doctor Acel.